Siguiente punto, intervención del doctor Juan José Saavedra. Amigos y amigas, cuando uno llega al edificio en donde está el consultorio de Adolfo Veda, en el costado occidental, el parque Tequendama, tiene la impresión de que no llegó a un centro de salud, sino a un museo. Las paredes de los cinco pisos en el texto están cubiertas por los cuadros de pintores tan calificados como Pedro Alcártara, Diego Pongo, Mario Gordillo, Luzi Tejada, Juan Fernando Polo, María Teresa Mecreiros y Roberto Morán. Lo aconsejable entonces es no tomar el ascensor, sino ascender a pie para disfrutar minuciosamente de esa extraordinaria inapoteca. Es como darse un baño de belleza y algunos pacientes al llegar al tercer piso se sienten mejor que serán curados y se dan cuenta del efecto balsámico de las mujeres desnudas. Es un lugar singular donde se conjugan armónicamente el arte y la ciencia. En la cúspide está la azotera, en donde cada primer viernes religiosamente se llevan a cabo las famosas tertulias que Adolfo fundó y que ya van en la versión 145. Por allí, por ese espacio abierto al pensamiento han pasado en ustedes a expositores y han tocado sus instrumentos los músicos más destacados de la comarca. Roberto Gómez, Clemente Díaz, el maestro González, las voces de Martelena y de Margarita, el acordeón levadita y la herencia de Dios. Punto de referencia de la Universidad, allí nos reunimos para ejercer la más noble y sólida de las relaciones humanas. Amigos de toda la vida, hermanos del alma, compañeros de todas las horas. Aquí estamos esta noche, Adolfo, para decirte gracias por esas 145 noches, para reconocer tus méritos y para manifestarte nuestro afecto. Aquí estamos tus amigos, pero no todos tus amigos están. Andrés Arroyo, Gilberto Sá, Álvaro Tomás Mosquera, Roberto Ayerde, entre otros, me encargaron decirte que diversas circunstancias les impidieron venir, pero que aquí están de corazón. En el grupo de la tertulia se destacan Armando, Valora Mesa y su esposa Rubi, que tantas reuniones gratas y olvidables han presidido en su casa de Belalcázar y en su hermosa finca de Tojotá. Reuniones que han sido preservadas para el recuerdo por las cámaras de Gabriel Ruiz y María Isabel. Y también están, con sus cualidades a cuestas, amigos entrañables como Leonardo Medina, Joaquín García, escritores como Julio César Londoño y poetisas y poetas como Decimar Sepúlveda, cuyo nombre por sí solo es un poema. Adolfo Ewa no se ha limitado a ser un emigente cardiólogo, sino que además se ha dedicado al cultivo de la pluma y de la pluma, no, pues el lápiz que le sirve para escribir, también le sirve para mi mujer. Y esa doble militancia como científico y artista, que es lo que le hace un humanista, enriquece cada una de sus actividades. Pienso que el médico, cuando se vincula al arte y a la cultura, mejora como ser humano y como profesional, y lo mismo se puede decir del abogado y del ingeniero y de todo lo demás. No hay magistrado más peligroso para la justicia que ese que solo tiene en su biblioteca libros sobre derechos. Se decodifica el alma y comete los mayores desafueros con nombre de la justicia y con autoridad de ellos. El arte refina el estilo y saca del alma del hombre lo mejor que tiene. Se podrían llenar varias páginas con la trayectoria y los merecimientos de Adolfo Ewa, y en esas estaríamos hasta mañana. Pero considero, rente, seguir el consejo de Doña Tepa Gómez, ilustre, matrona, que terminó sus días como pedagoga en una escuelita de Santander del Sur. Dos puntos. Párense para que lo vean, hable para que lo oigan, y siéntese rápido para que lo aplauden. Aplausos.